Buen día. Muchas gracias, presidente. Parece obligatorio, después de todo lo que hemos visto, empezar condenando los infames ataques machistas contra la ministra Irene Montero una vez más, como han hecho algunos de los que me han precedido. Nos recuerdan que la misoginia no solo existe, sino que está directamente dentro de esta Cámara y que por ello también resulta absolutamente fundamental seguir apostando sin ningún tipo de problema y sin complejos por políticas absolutamente feministas, justo como está haciendo este Gobierno. Resulta paradójico también, cabe recordarlo, y, bueno, ¿por qué no decirlo directamente obsceno? Que no se pueda decir aquí monarquía corrupta a quien no ha elegido nadie, pero haya puente de plata para quienes insultan, humillan y agreden a la ministra de Igualdad del Gobierno de España. O a los migrantes, con diputados y diputadas incluidos. O a los menores, o a quienes llaman terroristas a diputados y diputadas de esta Cámara. O brujas a aquellas diputadas que están defendiendo directamente esas políticas feministas dentro de esta Cámara. Pero, bueno, no podrán negar que el agravio comparativo es sencillamente insultante. Pero vayamos más allá. Incluso después de todo esto me parece más patente que nunca poder reconocer lo paradójico que resulta que puedan estar aquí diciendo estas cosas gracias en gran medida al Partido Comunista de España. Así que ya pueden ir a comprar sus sellos tranquilamente, porque gracias a ellos pueden venir aquí a soltar todas esas barbaridades que sueltan. Y, de paso, ya que están y compran su sello para recordar esta derrota de abogados cristianos, les recuerdan también a sus abogados cristianos que ya está bien de colapsar la justicia con este tipo de cuestiones y que empiecen a denunciar todos los abusos a menores que parece que premeditadamente ocultan. Dicho todo esto, vayamos a la cuestión más concreta, que en este caso sí que coparía la sección 35 del Fondo de Contingencia, que prácticamente estaríamos hablando del 2% de los gastos totales, prácticamente una regulación obligatoria por ley que, por supuesto, este Gobierno no solo cumple, sino que transforma en 3.964 millones de euros. Una vez más, el Gobierno se ajusta a la legalidad vigente, digan lo que digan algunos portavoces parlamentarios de determinadas comisiones. En la sección 36, probablemente de donde se pueda hablar más en este tema, son los fondos de compensación interterritorial para las comunidades autónomas. Sí, señorías, porque a este Gobierno también le importa contribuir a corregir estos desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo de una vez por todas ese principio de solidaridad que nosotras, desde luego, sí que nos queremos. Y, además, una solidaridad que está consolidada, en este caso, en 582 millones de euros. La sección 37, las relaciones financieras con los entes territoriales, recoge una vez más las transferencias corrientes dirigidas a comunidades autónomas y a entidades locales. Y permítanme que pueda detenerme un poco más en el tema relativo a las entidades locales, porque es que a nosotras nos importa, nos importa el municipalismo y, además, nos lo creemos. Permítanme recordarle que, en general, las administraciones territoriales, tanto comunidades autónomas como entidades locales, gestionan alrededor del 43% del gasto público total, mientras que el Estado, la Administración central, lo hace únicamente con el 23%, excluyendo, evidentemente, la seguridad social. Con estas proporciones debería entender todo el mundo en este plenario la importancia de los sistemas de financiación autonómica y local, pero, sobre todo, lo muy necesarios que son para la correcta prestación de los servicios públicos, que esto se haga en las mejores condiciones y con la suficiente financiación. Pero es que ustedes no se creen los servicios públicos en las entidades autonómicas, pero, precisamente, locales. No se creen que puedan capitalizarse los ayuntamientos, por ello, los descapitalizan al máximo, dificultan la contratación, restringen remanentes de tesorería, impiden la contratación del personal mediante la creación de OPEX, incluso la policía local. Ustedes, que parecen que son los adalides, no saben la cantidad de problemas que han logrado producir a los ayuntamientos con este tipo de políticas suyas para evitar las tasas de reposición. Y, como ya sabemos que ustedes han de descapitalizar, que ya lo he dicho, hasta que sus amigos puedan adjudicarse las licitaciones, no nos extrañarán cada una de sus posiciones. Pero, desde luego, no es la política de este Gobierno que seguirá apostando por la provisión de los servicios públicos fundamentales a todas las instancias. Seguimos hablando de sanidad, educación y servicios sociales. Pero, claro, han demostrado también, en gran medida, en sus autonomías, que les importa, entre poco y nada, este tipo de políticas. Y nadie duda que la infrafinanciación generalizada de este modelo territorial es algo capital. Y hablar de infrafinanciación, por supuesto, es hablar directamente de País Valencia, a pesar de que a algunos les explote el nombre con esta designación que recoge el preámbulo de nuestro estatuto de autonomía. Porque no podemos negar que la infrafinanciación de País Valencia es algo palpable, que nos encontramos en una situación injusta desde hace ya demasiado tiempo, acumulando una deuda que nos está lastrando de manera estructural. Y por todo ello seguiremos denunciándolo. Y sí, en estos fondos de compensación interterritoriales sí podemos celebrar que, en este caso, aumenta respecto a los presupuestos anteriores un 0,5% lo destinado, en este caso, a País Valencia, alcanzando 53,09 millones de euros para realmente buscar paliar toda esta situación. Pero no nos conformaremos con esto porque, desde luego, es necesario seguir reivindicando una reforma fiscal donde se aumente la progresividad y la suficiencia del sistema tributario. Pero también, que parece el eternamente olvidado, la reforma de los sistemas de financiación autonómica y muy particularmente local. Ya está bien de ocultarlo. Y reivindiquemos la absoluta necesidad de resolver los problemas de financiación de las entidades locales. Porque somos municipalistas, esencialmente, y porque nos lo creemos. No como otros partidos que tanto lo han demostrado, adjudicándole a sus amiguetes las grandes licitaciones de sus privatizaciones sistemáticas dentro de los municipios. Sin más, no apoyar estos presupuestos es directamente actuar contra la ciudadanía y no creerse o, sencillamente, no querer mirar todos los beneficios que conlleva. Por todo ello, es una buena noticia para las entidades locales, es una buena noticia para País Valencia y seguiremos trabajando, desde luego, para apostar por la política más cercana a la ciudadanía, que también es la nuestra. Porque nos lo creemos y porque damos la cara. Porque no tenemos prebendas y porque la rechazaremos siempre. Muchísimas gracias. Gracias.